Y bueno, a la conferenciante y a todos los presentes. Itálica ya está en la lista indicativa, como creo que ya sabéis todos. La lista indicativa es la antesala, sin igual, del paso previo indispensable para entrar en la lista de patrimonio mundial. Pues ya estamos en la lista indicativa, en cual significa un paso muy importante. Para entrar en la lista de patrimonio mundial es necesario demostrar que el bien que defendemos tiene unos valores universales excepcionales. Algo que la diferencia respecto de los conjuntos arqueológicos, que ya están en la lista de patrimonio mundial, lo que quieren entrar. Bueno, hemos pasado dos años y pico estudiando cuáles se van a ser estos valores. Y finalmente los valores que hemos arguido se refieren a la ampliación adriana. A esa ciudad, el novo que construye Adriano en honor de su antecesor, Praján. Pues en esa ciudad hay una serie de rasgos, que no vamos a entrar en ello porque eso es cosa de los arqueólogos, eso es lo que tienen que hablar de estas cosas. Y uno de los rasgos es la monumentalidad de esos edificios, la tremenda talla de esos edificios públicos. No hay edificios, a veces, demasiado grandes para los que era una itálica de unas determinadas naciones, cuyo edificio público podía ser el de una gran urbe. Bueno, pues, de todos estos edificios públicos, el más emblemático, el más famoso, el que de hecho hemos llevado en esta candidatura a nuestra imagen corporativa, es el arquitecto. Y de ello nos va a hablar hoy Alejandro I. Mire, yo creo que va a ser la charla más mediática de todas las que vamos a hablar. Bueno, estoy viendo aquí a Cortés Copete, que hablando de persona mediática, pues, la verdad es que él es también número uno. Bueno, pues, hemos venido a escuchar a Alejandro, y eso es lo importante, a eso nos venía de ahí. Pero yo le quería señalar un par de cositas. Primero, que venimos aquí, efectivamente, a escuchar y a aprender, y el objetivo del foro, de este tercer curso, del foro permanente, es precisamente, bueno, de todos es aprender, pero en este en particular es divulgar cuáles son esos valores excepcionales de Itálica, que nos enteremos muy bien porque pensamos que Itálica es merecedora de entrar en la lista de patrimonio mundial. Eso por una parte. Y después también le quería decir que el foro es solamente una de las actividades de nuestro plan estratégico. Es una actividad muy importante, pero es una de las actividades. Tenemos tres bloques de actividades. Una son las académicas y divulgativas, entre las que está este foro, y otra serie de presentaciones y de actividades. Luego está la plataforma de apoyo. La plataforma de apoyo tiene también tres o cuatro patas, no solamente la plataforma de apoyo popular, manifestado a través de las firmas de la página web, el apoyo emocionante del pueblo de Santiponce, que le veo aquí a muchos del pueblo y están encantados con la candidatura y están encantados con el proyecto, como no voy a decir menos. El apoyo institucional, somos una asociación civil, pero las asociaciones civiles no hacemos nada si las instituciones, y tenemos el apoyo y el beneplástico de la Junta de la Universidad, de la Diputación, de los ayuntamientos. Ese apoyo es muy importante. Y el apoyo internacional, que estamos empezando hasta ahora, pero que también es muy importante en este proyecto. Así que hemos dicho, actividad académica, plataforma de apoyo, y la tercera parte es el desarrollo de la defensa de un documento, un dossier, que se llama formulario, yo pienso que el nombre no es muy adecuado, porque en el supuesto formulario pueden ser 500 páginas con planos, ni no sé por qué se le llama formulario, pero el formulario se llama. Y en ese desarrollo de esos formularios, pues emplearemos los próximos por lo menos tres años, algunos dicen que más, pero yo como soy estilista, no lo quiero alargar mucho, hasta que finalmente podamos intentar, podamos defender la candidatura británica para el mundo mundial. Ya he terminado, y ahora ya le damos la palabra a las personas que verdaderamente hemos venido a hoyar. No, perdón, 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 me estoy saltando al presentador, pero un mal que me está mirando. Sí, yo no voy a... El presentador no lo va a presentar. Fernando Amores, Fernando es miembro del Consejo Asesor, arqueólogo, reputado, fue también miembro, fue también director del Conjunto Arqueológico de Itálica, y él es la persona que mejor nos puede hablar de Alejandro Jiménez. Perdón por el despiste, Fernando. Muy buenas tardes. Perdonad, cambio por tu pregunta, por favor. Concha. Concha, perdón. No sé, no está brincando. Ya tiene que resonar el tiempo. Ya estamos acá. Bien, bueno, me toca, con grandísimo gusto, presentar a Alejandro, en la presentación lógicamente corta, porque hemos venido, como bien ha dicho Concha, a escucharlo a él, ¿no? A que ha venido a hablar de su libro, ¿no? Como me dijo un gran, y siempre repetimos. Alejandro, que yo lo acuerdo hace muchísimo tiempo, y es, yo creo que es un arqueólogo profesional, ¿no? Y yo creo que eso es lo más grande que se puede decir de su perfil, en el sentido de que es un arqueólogo profesional, sería el apelativo administrativo prácticamente, pero, si le damos de verdad un sentido, pues es un gran profesional, uno de la arqueología. Y en los perfiles curriculares y los currículos, los currículas que, lógicamente, le pedimos al autor, ¿no?, para recordar cosas y conocer algunas otras que desconocíamos, voy a recoger una frase, yo creo que es suya, ¿no?, y entonces, al final, se define a sí mismo, ¿no?, que es muy simpático el recoger esto, pero más que simpático es real, ¿no?, es decir, un perfil de competencias muy versátil y con una gran capacidad de aprendizaje y adaptación a circunstancias y equipos diversos, que se vende así también, ¿no?, y es real, es real, ¿no?, la versatilidad y la gran capacidad de aprendizaje y de adaptación a circunstancias y equipos diversos. Eso es más que un arqueólogo adentro, como puedo ser yo y otros compañeros que estamos aquí, lo que define a un arqueólogo profesional, esa necesidad de adaptarse, de poder trabajar del mejor modo con equipos dentro de ese mundo que a nuestros compañeros con su orientación le encantaría explicar desde lo evolutivo, ¿no?, en ese tema de tensión y adaptación continua. Él, entonces, ha tenido un recorrido amplísimo en el desarrollo de su profesión que nos ha llevado a aprovechar las oportunidades que se han puesto por delante, que son las que van ocurriendo y uno tiene que ir enganchándose y a partir de ahí, pues, ir saltando de una en otra y así ha colaborado con numerosos equipos, universidades y publicar, pues, numerosos trabajos que en este momento no es un momento para detallarlos, ¿no?, pero de muchas cuestiones, tanto de lo que está reciente como del mundo normal y incluso también del mundo medieval. Y yo creo que es muy interesante que dentro de su trayectoria conoce muy bien la génesis y la evolución de lo que es la ciudad histórica a través de, por ejemplo, en Carmona, como ha desarrollado tantísimas excavaciones, pudiendo ver todo ese, desde el origen, ¿no?, y el desarrollo hasta nuestros días de las ciudades de sus entrañas. Y, por otro lado, estudiando, metiéndose en la dimensión protectiva, la dimensión más administrativa, de la protección del patrimonio, de esos enclave urbanos y también de distintos monumentos o yacimientos arqueológicos a parte de Carmona, como esto, como Cartella o Cercanillas en Córdoba, la mejor polimisma de Carmona, donde también ha trabajado él, en aspectos tanto de investigación histórica, social y teatro, tal como en el plan director. Entonces, eso le va dando esa versatilidad y esa visión tan amplia y completa de todo lo que supone la arqueología en sus diferentes dimensiones. Pero lo que a él de verdad le gusta y se ha ido desarrollando más en la arqueología temática relacionada con la arqueología de la arquitectura y la creación de las nuevas tecnologías, que es lo que está más inmenso ahora, que es un reto, un reto. La arqueología, si a mí me gustó desde el principio, y yo creo que ya tanto nos ha enganchado, es por esa versatilidad que permite tantísimas, adaptarse o mejor incorporar tantísimas diferentes puntos de vista, diferentes metodologías, esa riqueza, ese final que la hace tan apasionante. Y él, pues, está desarrollando toda esta tecnología y herramienta de conocimiento que van incorporándose a lo que es el trabajo arqueológico, en el que los sistemas de formación geográfica, los escáneres láser, los drones, todos los temas de inmenso y cronología, todo lo que supone la sofisticación, en el que se aprovecha de todas las herramientas, el carbono 14, los temas de carbono, que van con la velocidad de pánico, gracias a él también, que nos van poniendo por delante, pues muchas posibilidades, y eso lo está incorporando y lo tenemos también dado como parte de las ofertas o posibilidades que hay en nuestro entorno para aplicar. En ese sentido, yo creo que, y por lo que vienen aquí hoy a juntarnos, ya era hora, quizás, no es que surgiera alguien que estudiar los edificios públicos, de nuevo, que son esos monumentos que desde el principio siempre nos han llamado la atención, pero que cuando uno rasca, cuando uno se mete en cada uno de ellos, pues adolecen de conocimiento, son trabajos muy antiguos, y cuando uno se acerca de que falta esto, falta lo otro, no sabemos ello, no sabemos lo otro, grandes enigmas, como muchas de las cuestiones históricas y arqueológicas, y ya digo que ya era hora en el sentido de que él, pues, ha empezado a estudiarlo, ha dejado ya una éxica de Carmona, que ha sido el objeto de su tesis doctoral, y el de Itálica también, ¿no? Yo creo que ahí debemos la parte de lo que ya nos ha ofrecido, que es una persona idónea, o como para también aportar desde su punto de vista cuestiones nuevas. Y el anfiteatro de Itálica, ese gran edificio del núcleo inicial de la imagen de Itálica, y de la historia del crecimiento de Itálica, y también está esperando ese gran trabajo que no lo tiene, no tiene un trabajo donde se aporte por distintos autores, lo que son todos los aspectos de ese tanquísimo edificio, que desde el trabajo de Demite de los Ríos, en unas aportaciones más puntuales, interesantísimas, pero yo creo que hace falta, yo creo que es un reto también de ahora mismo, de todos nosotros, y del conjunto académico de Itálica en la administración, de encargar y sacar adelante un gran libro sobre el anfiteatro, y en ese sentido tenemos las personas, él y otras más, que están en la madurez exacta de los conocimientos como para poder abordarlo. Pues nada, yo creo que enhorabuena por toda tu trayectoria, y aquí te tenemos para que nos hables de las palabras infeccionales del anfiteatro de Itálica, desde tus estudios. Yo soy simplemente un arqueólogo profesional, me he metido en el mundo académico, y también presencia aquí, pues le he aprendido un poco, junto con el plantel tan inmenso de profesionales, que me han precedido y me van a hablar después que yo, sobre los valores excepcionales de Itálica, y por supuesto también a Fernando, que hace muchísimo tiempo que nos conocemos, que hemos coincidido en muchas de esas topografías biológicas de los balcones, y muchas gracias por tus cariñosas palabras, que realmente me hacen sentir muy bien, y preparado para intentar explicarles, lo que no son los valores del anfiteatro de Itálica, sino la visión particular desde un punto de vista muy concreto. No pretendo ni de lejos resolver la historia del anfiteatro, sino añadir simplemente un poquito, un pequeño grano de arena, para que, a ver si de alguna vez, por todas podemos hacer ese gran trabajo que sigue siendo necesario, y que no lo puede hacer una persona sola, ni siquiera desde el punto de vista de la arqueología, que son necesarios arquitectos y profesionales de muchísima rama, que tenemos que coincidir en estudiar posiblemente uno de los edificios más espectaculares que tenemos, no solo en Itálica, sino yo creo que en toda España humana. El estar aquí, para mí, es una gran responsabilidad, sobre todo también por lo que significa el anfiteatro. El anfiteatro es el emblema del conjunto arqueológico, pero es también el que más necesitado de nuevo estudios estaba. Y, por otro lado, el anfiteatro como tal, es posiblemente la mayor construcción que haya hecho nunca en el mundo romano. Es decir, yo creo que con los anfiteatros romans alcanza su culmino en la ingeniería y en la arquitectura, con una sofisticación en los diseños que no se volverá a alcanzar en ningún otro tipo de edificio. Y desde que Itálica, como yo pretendo enseñarles, quizás sea para mí el edificio más complejo. Yo creo que así realizaron el rizo y consiguieron realmente un edificio maravilloso. Un tipo de edificio que no murió con los romanos. Tenemos que tener en cuenta que fueron los romanos los que crean el anfiteatro, pero este edificio, si lo digo hoy día, en nuestro estadio de fútbol, en nuestro estadio olímpico, es esa ingeniería que se generó hace ya más de dos mil años y todavía sigue activa y en pleno vigor. Todo tiene un origen y quizás, para ver el origen del anfiteatro como tal, tendríamos que ver, primero acudir a lo que serían los orígenes de los juegos. El título que yo he puesto a esta parte es del avictus a la propaganda. Los juegos de goleadores, esas luchas sincronizadas de padres de guerreros, se generan en un contexto funerario, siempre vinculado a la honra de un gran guerrero, a la exaltación del avictus, de la virilidad de esos guerreros que durante todo el primer milenio, antes de nuestra era, celebraban sus funerales con grandes combates. grandes combates que podemos ver incluso en la Ibiada y en todas partes del Mediterráneo. Traigo aquí como ejemplo esta fotografía de una raja de una cita de inhumación de la ciudad de Paeto. Están fechadas en torno al siglo V o IV, antes de que estoy, y reflejan claramente todas esas nanopias del juego que después vamos a ver reflejadas en el mundo romano. Lo que tenemos desde el pugilismo a una lucha de guerreros, caras de sarro, las cacerías y las luchas singulares de padres de guerreros. Este tipo de ejemplos que vamos viendo en obras artísticas a lo largo del Mediterráneo son las que suponen el trasfondo del origen de los juegos radiatorios y por ende de la construcción del anfiteatro. Hay un momento en que estas obras de carácter funerario pasan directamente al ejército. Fue el propio Mario el que utilizó las técnicas de los ordenadores, el entrenamiento de los ordenadores como forma de reaccionar a su ejército. Entonces, la unión de la criatura con el ejército estuvo prácticamente unida no solo ya en el propio entrenamiento, sino también en su propia diversidad. Por donde iba el ejército se iban construyendo pequeños ludus, pequeños ludis, y se desarrollaban juegos tanto para entretener a la tropa como también para impartir justicia. En algunos casos, la justicia que se hacía contra los desertores se hacía en la propia arena del anfiteatro. Ese paso del ejército y teniendo en cuenta lo militarizada que estaba la sociedad romana del siglo I a.C., llevó al paso de la propaganda. Los grandes generales utilizaban esos juegos ya no solo para honrar a sus padres, a sus difuntos, no solo para satisfacer a sus ejércitos, sino también como una forma de promocionarse políticamente. Es ahí donde surge la realización del primero grande juego e incluso la construcción de los primeros anfiteatros. Quizás la primera pregunta es ¿qué es un anfiteatro? Esa pregunta me la hice después de haber hecho una césica doctoral, así que no es el origen del estudio, sino precisamente el final, porque él me preguntó ¿qué define un anfiteatro? Y después de darle mucha vuelta resulta que es complicado hacer una descripción exacta de lo que puede ser un anfiteatro. De una manera genérica podemos decir cualquier edificio construido exclusivamente o expresamente para el desarrollo de juegos de la historia. Pero a partir de ahí empiezan a complicarse las cosas, porque tenemos anfiteatros redondos, anfiteatros cuadrados, grandes, pequeños, elípticos o vales, las formas son realmente muy, muy diversas. Incluso los propios romanos tampoco lo teníamos claro. De hecho, tenemos dos tradiciones para el surgimiento de los anfiteatros. Una es la que recoge Vitrupia, que no habla en absoluto de los anfiteatros, pero dice que es el foro de las ciudades, de las ciudades latinas el que se tiene que adaptar para el desarrollo de su juego. Un foro que tiene que tener una característica específica, una proporción entre los hinchuras de los tercios, y otra serie de características para facilitar el desarrollo de los juegos en su arena. De hecho, esta sería una reconstrucción del hipotético anfiteatro eventual, construido en tiempo de César en el foro romano. Son las propias dimensiones del foro las que van a delimitar y van a condicionar la forma que posteriormente va a tener el anfiteatro. Quizás, como un ejemplo de ese desarrollo geométrico que parte de un rectángulo en el que se escribe un óvalo o una elipse sería Dudus Magnus junto al coliseo. Por otro lado, tenemos la otra tradición, la que recoge Plinio en su historia natural, cuando Bayo Tribón y Nocturión hizo unos juegos en honor a su padre, que esto había fallecido ya unos años antes, volvemos otra vez al tema de la política, lo del padre con las excusas, como para los seis intentados hacer carreras. Pero Plinio recoge que este señor hizo dos teatros de madera que pivotaban en un eje se unían con las traseras de su escena generando un nuevo edificio. Esos dos teatros es el que posiblemente daría el nombre al edificio. Amfiteatro. Y quedaría pues de una forma grosso modo de estas hechuras. El problema de esta cuestión primero lo inútil del edificio es absurdo hacer los teatros con la ciudad de la vuelta. Primero no sé si de una manera eficaz se podía hacer sin que se rompiera después retirar todo el escenario y para hacer un entalimado no tiene sentido. Pero sí refleja el hecho de que Plinio quería indicar que el origen del anfiteatro está íntimamente ligado a la arquitectura del teatro. Tenemos también otro problema con lo que dice Plinio que los juegos del año Climón y Lucurión son de año 52 a.C. Pero tenemos el anfiteatro de Pompeya que es como poco del año 70 y tenemos otra serie de anfiteatros que podrían fecharse incluso en el siglo II a.C. Luego obviamente lo que dice Plinio no es el origen de esos edificios destinados a los anfiteatros a los juegos declaradores sino a un tipo de arquitectura específica que se genera precisamente poco después de que se construyera el primer gran teatro de piedra en Roma que era el teatro de Pompeya en el año 56 que lo recuerdo. Significa que hay dos momentos creo que ninguna de las versiones contradictorias de sí siempre reflejan dos momentos de ese desarrollo. Uno más antiguo que es el que reflejaría el anfiteatro de Pompeya y otro más reciente que va a representar todos los grandes anfiteatros imperiales que vamos a ver en las grandes ciudades del Imperio Romano. De hecho los primeros edificios no se llamaron anfiteatros. La placa de fundación del anfiteatro de Pompeya define a ese edificio como espectáculo. Aquellos edificios donde se realizarían espectáculos. Y como ejemplo de esa arquitectura antigua pues tenemos por un lado el anfiteatro de Pompeya quizás es más conocido y por otro lado otro más cercano y menos conocido como sería el anfiteatro de Carbonas. Un ejemplo realmente antiguo y arcaico del origen de los anfiteatros que tenemos a poquitos kilómetros de aquí. Tenemos que plantearnos para ver las características excepcionales que va a tener el anfiteatro que les voy a contar tengo que hacer un repaso y voy a hacer muy rápido sobre la diametría de estos edificios. Quiero mostrarles más o menos por eso las formas básicas con las que los romanos diseñaban sus primeros sus primeros anfiteatros. Aquí tenemos el anfiteatro de la ciudad italiana de Luchera un anfiteatro que se fecha en torno a época Augusto aunque creo que tiene características muy alcaicas que podría indicar que es algo anterior y que tiene esa forma que ya habíamos visto que sería resultante de unir los dos teatros por su en una forma rectangular con los extremos largos simplemente para quizás la forma más simple pero que refleja un tipo de anfiteatro que además una forma se repite al menos en dos o tres ocasiones a lo largo del volumen pero la mayor parte de los anfiteatros van a ser óvalos de cuatro centros con distintas relaciones entre esos focos esta la desarrolló Wilson y John y le estableció básicamente dos tipos uno en el que los focos tienen una relación de triángulo equilátero y su ejemplo más significativo sería el anfiteatro de Verona y otra opción indicaría que la relación de los focos sería de triángulo pitagórico disculpen ustedes que nos metan estas profundidades geométicas pero que es necesario para entender el alma del origen de estos edificios cómo se diseñaba un ejemplo claro de esta relación una relación dos tres cuatro un triángulo de terna pitagórica simple sería el anfiteatro del Yen que quizás es el mayor edificio que hoy día está en el norte de África de ahí pasamos a una forma mucho más simple este es posiblemente el esquema generador de anfiteatros más común en anfiteatros pequeños en anfiteatros militares en la que simplemente se traza una circunferencia tomando como centro el centro de los ejes del anfiteatro y donde cuando están los ejes se colocan los vitales de foco y de aquí se desarrollan anfiteatros como este de lindoniza o sedólica o otros mochos que hay de esta estructura realmente simple pasando ya a los sistemas más complejos tenemos un esquema que los dos realmente complicados sería uno de los derechos dentro y esta planta tan compleja solo puede pertenecer a un tipo de edificio que es al coliseo esta es la interpretación que Wilson Jones hizo sobre la planta de ese edificio el coliseo es el edificio mayor el sumum de la ingeniería romana y tiene una gran complejidad en cuanto a su forma geométrica inicial pero después su diseño es muy simple mucho mucho más simple que el que vamos vamos a ver para la anfiteatura de Italia quizás como algo excepcional son también los edificios elípticos la elipse es una figura geométrica difícil de trabajar estamos hablando de curvas continuas y no se puede estropear como pueden ser los óvalos y de hecho hay ciertos autores que sugieren que los romanos nunca usaron la elipse por su complejidad sin embargo la evidencia directa nos indica que no que los romanos lo usaron y lo usaron con bastante profusión y además no solo eso sino que inventaron o utilizaron un melisógrafo para la traza de los anfiteatros esto se ve tanto en la curva en la curva geométricamente la curva en estos anfiteatros es geométricamente perfecta no hay cortes sino también podemos verlo en las estructuras anodales que no se concentran en ningún foco en concreto sino que forman esta especie de abanico en torno a lo demás este es el anfiteatro de Lejoux en Francia pero también el de Nîmes Albrecht y de Milán y el propio de Pompeya tienen o también incluso parece que utilizaron la elipse como elementos en el álbum esto da idea de los altísimos conocimientos que los mineros y los atletos romanos tenían sobre la geometría y la matemática sin los cuales sería imposible que pudieran haber realizado edificios de este categoría y por último una forma particular de triángulo pitagórico entre las relaciones de los focos que solo se va a dar en la ética este va a ser el esquema generador de Itálica pero también lo hemos visto en el anfiteatro de Éstil y posiblemente también aunque el de Córdoba todavía necesita mayores estudios posiblemente el de Córdoba también combata este mismo esquema lo que genera pues un grupo de familias que además de momentos exclusivos esto nos plantea muchísimas preguntas aparte de la necesidad urgente de estudiar el anfiteatro de Éstil de manera urgentísima para verificar si esto es cierto o no y otro tanto igual en el de Córdoba sino que tampoco aquí está en el de Córdoba también lo necesita pero el necesario es que para ahondar un poco más en estos aspectos necesitamos conocerla y hace falta una inversión muy poquita así que realmente tampoco pedimos tanto el conocimiento de Córdoba no es mucho más pero poco que pedimos y a nosotros mi compañera Inmaculada de Rascos que también está embarcada conmigo en esta lucha perdemos mucho tiempo simplemente en pedir presupuesto en intentar hacer posible algo que son dos perras que estaban asueltas hecho de ser como base tenemos indicios más que sobrados para pensar que es así daría un grupo familiar prácticamente exclusivo en todo el imperio ya no solo que el anfiteatro de Italia fuera algo excepcional sino que tendríamos un grupo de tres anfiteatros realmente especial para situar un poco este anfiteatro vamos a poner este mapa creo que a todos les llama debe llamarles la atención el gran desequilibrio en la distribución de los anfiteatros que tenemos evidentemente este es un plano que está en constante modificación porque a poco que empezamos a investigar van saliendo anfiteatros nuevos otros que se creían siguen estando durosos otros como en el caso de Castellas no está demostrado pero ahí pudimos actuar en el teatro hace poco excavamos y certificamos la existencia de un circo dentro de los muros y junto a ellos dos hay una perfecta ondonada oval que parece poner anfiteatro en la renta pero es necesario como siempre contrastarlo mediante arqueología y como eso no habrá mucho pero lo que llama la atención es la enorme densidad de anfiteatros no solo en la Bética sino sobre todo en el Valle del Barque Muchos podríamos pensar que debido a lo que nos gusta a nosotros el espectáculo pero no es esa creo la razón principal porque el anfiteatro como edificio es un elemento de prestigio a partir de la construcción del poliseo toda ciudad que se crece tenía que tener un anfiteatro cuanto mayor mejor incluso las pequeñas ciudades competían en la vecina por tener un anfiteatro algo más grande que las otras esto solo podía ser un síntoma de riqueza y creo que el aceite de oliva tiene la sol gran parte de los mecanismos que permitieron construir toda esta serie de anfiteatros una serie que ya digo que es muy limitada porque seguramente se agrandará luego que hicimos una investigación algo más profunda dentro de esta serie de anfiteatros pues tenemos de todos los tamaños tenemos el de Itálica del que ya hablaremos el de Camona el más antiguo que se conoce el de Córdoba que es un anfiteatro realmente inmenso inmenso y que si no fuera por el de Itálica sería un ejemplo realmente único o el de Esvijal que es también un edificio realmente excepcional y junto a ello pues están otros más modestos como podría ser el de de Ubuntunia o el de Torre Paredones son anfiteatros destinados simplemente al servicio de esa ciudad quizás de una manera más gráfica podemos verlo en esta tabla aquí hemos recogido los principales anfiteatros de todo el imperio y el señor Don Verde pues los anfiteatros principales de la Itálica para que veáis dentro de esa escala entre los valores que nos estamos moviendo los valores por si tiene usted curiosidad están todos expresados en pie romano su longitud total la anchura total la anchura de arena la anchura de arena su ratio el ancho de la cabeza el perímetro la superficie de la grada que es la que nos va a permitir después calcular el aforo en los rangos el mínimo y el máximo si tenemos que Roma tendría entre 45 y 55 mil espectadores Capua 35 a 40 y el de Itálica entre 30 y 35 mil espectadores como vemos en el anfiteatros de Itálica no solo era el mayor de la península de Itálica sino era el mayor anfiteatro construido nunca fuera de la península de Itálica y posiblemente dependiendo de las fechas de campo aunque todavía no están muy claras es posible que cuando se diseñara en Itálica fuera el mayor anfiteatro construido nunca a excepción del Coliseo es decir la idea esto da una idea es clara de qué proyecto se utilizó para ir aquí a la América algo realmente fuera de escala y fuera de común un anfiteatro como veremos que además muy particular con un diseño que inmediaría el propio Coliseo después de Itálica pues tenemos ese otro grupo de Verona el Yen el de Pochueli en el que se notaría Córdoba digamos en ese escala un alto inferior y después junto a los famosos anfiteatros de Nimes el de Pochueli estaría en Bézija la diferencia en Bézija es que estaba bajo la Plaza de Toros que en caso contrario estaría excavado y parcialmente al instituido como el de Pochueli o el de Pochueli o el de Nimes o a ver a un nivel de algún más inferior estaría Mérida capital de la Lusitania Carmona y Tarragona aún más bajo este hecho marca la riqueza excepcional que tuvo la Bética en comparación con las otras provincias no sólo de la península de Bézija sino del resto del imperio y la arquitectura anfiteatral no es más un ejemplo de esa enorme riqueza ¿Dónde se situaba el anfiteatro de la Liga? El anfiteatro se sitúa al norte de la ciudad en un en un valle que nos dio a pensar a muchos investigadores que era que se había buscado esa ubicación para aprovechar las laderas y tener que construir menos cuando uno calcula la imponente mole que es ese edificio creo que ahí hay poco de aprovechamiento creo que se eligió el edificio simplemente por razones urbanísticas es decir el edificio va a estar sobredimensionado para la necesidad de espectadores y lo que va a buscar es un efecto escenográfico especial algo que que marcar el perfil de la ciudad el utilizar pues la arquitectura como como espectáculo el problema que nos encontramos a la hora de estudiar los anfiteatros es que la información que tenemos sobre todo planilétricas es muy escasa y además está hecha siempre con métodos muy tradicionales que ya se han visto que no son válidos para estudiar este tipo de edificios por la sencilla razón de que no solo queremos conocer ese modelo ideal de edificio que es lo que representa mucho de los planos que se ha levantado hasta ahora sino necesitamos ver la planta real con todas sus imperfecciones esa planta es la que después nos va a permitir a nosotros el poder investigar avanzar la investigación como nosotros hemos pretendido ¿cuáles son los métodos necesarios? hoy día por suerte la tecnología vamos a que es una barbaridad y tenemos desde los escándalos de la energía o de los drones una serie de medios que nos permiten capturar las energías con una altísima precisión y además con una gran resolución este es el ejemplo de lo que les traigo este es el modelo digital del terreno ustedes lo ven en plano pero realmente es el anfiteatro en tres dimensiones con una precisión un error máximo de dos centímetros creo que es un error más que aceptable para nuestras pretensiones de ahí traemos en este caso una fotografía aérea también de altísima resolución y de la misma precisión que les he indicado antes y que nos permite observar detalles que aquí de campo es prácticamente imposible sobre esta base gráfica empezamos a generar esos elementos ese curvado que nos permiten plantear cuál sería la planta real del anfiteatro una planta que en gran parte se ha dibujado directamente sobre estructuras pero en otra parte la hemos supuesto porque gran parte del perímetro del edificio porque no está excavado otra parte ha desaparecido parcialmente y requeriría de esto mucho más por minoridad entonces nada de lo que aquí presentamos tiene que darse por absolutamente definitivo porque todos son documentos para seguir trabajando en ello sin embargo esta planta yo creo que se ha ajustado mucho a lo que a lo que hoy día podemos ver de este anfiteatro y esta planta nos da muchas pistas nos da muchas pistas y nos permite conocer cuál fue el diseño original de este edificio hemos dicho la mayor parte de los anfiteatros utilizan cuatro fotos son óvalos de cuatro fotos para generar las energías sin embargo el del itálico va a utilizar hasta diez focos distintos su esquema original en la relación entre los centros del óvalo hace un triángulo pitagórico 3, 4, 5 con la relación de 60, 80 y 100 pies entre los distintos ejes que pueden ver ustedes en esta zona pero no conforme con eso el arquitecto añadía otra serie de fotos secundarios para hacer bastante más compleja la estructura de su planta posteriormente lo que se hace es destacar el perímetro eso es una cuestión que hemos podido comprobar en el anfiteatro de Italia gracias a unas características particulares que presentan y que nos han permitido desechar otros sistemas que podían haber sido utilizados para el replanteo de los edificios ahora estamos prácticamente seguros que el replanteo de los anfiteatros se hacía de esta manera se establecían las estacas de origen donde van a estar los focos y después una serie de estacas en el perímetro que están puestas de una manera a unas distancias determinadas que tienen que ver con la longitud de su perímetro el perímetro del anfiteatro de Italia son 1.508 pies romanos que se distribuyen de la siguiente manera en las cuatro puertas principales las dos que están en el eje mayor y las dos en los eje secundarios tendrían 25 pies los 1.408 pies restantes serían 64 largos de 22 pies esas estacas van enmarcando por un lado los ejes de los pasillos y por otro los ejes de los pilares de esta manera es muy fácil ir trazando las estructuras teniendo en cuenta cuál es la estaca de origen y la estaca de la estica a partir de ahí se dibuja todas las plantas y como vemos estas grandes habitaciones que si se hubieran trazado a la manera habitual de los otros anfiteatros serían habitaciones muy ambuladas y prácticamente inútiles el arquitecto quiere dedicarlas a abusos de hecho unas de ellas se dedican a abusos religiosos las otras no sabemos de momento cuál era su destino pero seguramente eran grandes habitaciones espaciosas vinculadas con los espacios funcionales dentro de este gran edificio esto es lo que condicionó ese diseño especial que tiene y esa complejidad es decir estamos hablando lo que estamos viendo aquí es posiblemente la planta más compleja de un anfiteatro romano que jamás se haya diseñado no solo es la más compleja sino no volvería a repetirse ningún anfiteatro ni antes ni después va a tener un diseño similar es realmente un edificio bastante exclusivo en cuanto a su diseño para ver esa complejidad solo tenemos que ver cuál es el proceso por el cual se alinean todas las estructuras el sector norte es muy fácil se alinea a la manera tradicional desde el foco número 2 el foco opuesto en el eje nor el sector azul lo hace desde el foco opuesto sin embargo los ejes mayores los pasillos inmediatos se hacen desde los focos opuestos del eje mayor que esto es realmente una novedad los suyos que se hubieran diseñado directamente desde el foco inmediato y después las habitaciones que rodean los túneles principales están hechas desde los extremos del eje contrario es realmente una cuestión resuelve la planta de una manera muy elegante muy eficaz pero cuando ponemos todas las alineaciones juntos pueden ver este auténtico calimatía este marmán de líneas que más recuerda a los patrones que mi madre tenía antiguamente para sacarla no sé si ustedes han tenido que extraer los patrones de la ropa que venían todos juntos con líneas pues algo parecido los milagres de la fachada sin embargo se trabajan a la manera tradicional de su foco resistivo los del lago norte del foco sur del menor los del lago sur del contrario del foco norte y los del este y del oeste de su foco más próximo a la energía esta sería pues la forma más habitual si observan ustedes esa línea imagínense estas habitaciones habrían salido realmente muy cercadas y habían sido prácticamente inhabitables la siguiente cuestión es cómo levantamos este edificio si la planta es complicada el alzado sigue siendo uno de los grandes retos que tenemos a la hora de la actitud de este edificio un reto que por otra parte tampoco nos tiene que echar para atrás es decir tenemos que buscar las soluciones tenemos que ver y demostrar cuál pudo haber sido el alzado del anfiteatro de Italia básicamente existen dos opciones una seguir el anfiteatro de Nimes con dos arcadas y un pequeño ático o el ejemplo del coliseo con esas tres arcadas superpuestas y ese ático tan desarrollado sobre ella ya les digo que nos vamos a quedar con la opción del coliseo y por qué por qué motivo cuáles serían las razones que fundamentan esta atrevida afirmación en primer lugar porque como hemos visto el anfiteatro de Itálica es de los tres mayores anfiteatros de todo el imperio y todos esos anfiteatros hasta el Yen tenían ese desarrollo de tres arcadas más ático en segundo lugar yo creo que la prueba a mi modo de ver más convincente es que aquellos anfiteatros que desarrollan una fachada tan alta necesitan unos pilares muy gruesos y el anfiteatro de Itálica tiene los anfiteatros más anchos de los conocidos de todo el imperio solo equiparables a los del Yen también puede ser alguien puede indicar que esa anchura desmesurada de esos pilares podría indicar algún tipo de torpeza a la hora de diseñar no la diferencia de por qué el coliseo no tiene los anfiteatros tan anchos es porque los romanos eran conscientes de que la la capacidad de esa piedra de resistencia a compresión no era la misma de las cascarenitas que se utilizan aquí que el travertino que utilizan en rojo esa diferencia del material es la que obliga al arquitecto a dimensionar adecuadamente sus pilares lo que sí nos indica es que sus pilares excepcionalmente anchos están hablando necesariamente de una fachada muy muy desafiada y en tercer lugar porque el anfiteatro de Yen que tiene el mismo ancho de Cabe que el de Itálica va a tener un desarrollo de fachada muy muy parecido y es el con el que más vamos a comparar a la hora de intentar restituir cómo sería esa fachada ya hemos visto que en el diseño de la fichera de Itálica esa fachada estaba guardada por 68 arcos pero ¿cómo se calculaba los romanos el número de arcos que tenía que tener una fachada? por lo que sabemos existen dos formas muy fáciles la primera es dividir el perímetro en el número fijo de arcos Capua o Roma dividen todas sus fachadas entre 80 y Nimeo o R que son más pequeñitos lo hacen en 60 después lo que te salga de intercolumnio ese va a ser el intercolumnio a picar ese es un sistema muy común existe otro que sería el opuesto dividir el perímetro entre lo que es el óptimo de ese intercolumnio por lo que hemos visto en la mayor parte de los anfiteatros casi todos tienden que ese intercolumnio se torna 20 pies con lo cual si tú tienes el perímetro lo divides entre 20 pies te saldrá un número de arcos que será el que se aplique la fachada en el caso por ejemplo de Tarragona cuya fachada tendría unos 52 arcos exactamente 20 pies pero aquí somos especiales y Itálica no nos sirve en ninguno de esos parámetros de hecho no tiene ni 20 pies y tampoco siguen un número frío y no solo eso sino que tiene la paradoja que si el de Itálica y Écica tienen la misma forma curiosamente cuanto más pequeños más arcos tienen siguiendo la tendencia contraria como he visto entre Roma y Nines eso obviamente era un grave problema a la hora de interpretar cuál era el criterio que eligió el arquitecto para decidir ese número de arcos y lo que utilizó fue un sistema proporcional bastante complejo no es suerte a estas horas de la tarde que yo les ponga esto pero es interesante estas son las dos opciones que tenemos a la hora de poder interpretar la facha el esquema compositivo de los afrados tanto del Coliseo como el que proponemos nosotros para Itálica parte del Teatro Marcelo pero el fachado del Teatro Marcelo servido entre plantas cuyas relaciones teniendo partido de que el intercolumio tuviera una base 7 pues serían la planta baja sería 14 séptimo la segunda igual y la tercera 16 lo que da un total de 44 séptimos que es el valor la aproximación a 2 pi en el número rojo jugando con esos valores podríamos nos daría pues que el intercolumio sería igual al ancho de la cabeza dividido entre 2 pi y igualmente podemos reducir que el número de arcos de fachadas resultaría de multiplicar 40 veces el radio dividido por la cabeza que tenga interés que tendré comprobarlo y demás aquí en esta tabla he utilizado los valores de una serie de anfiteatros que parecen acogerse a esa misma regla por ejemplo el anfiteatro de Fora según esta fórmula su intercolumio tenía que tener 17 pies y un cuarto y el real tiene 17 pies y un poco más realmente se ajusta casi a la perfección el de Verona algo menos yo creo que Verona no ha utilizado esta regla pero la verdad es que se aproxima un poco podría ser válido el de Postuoli sí 20 pies el de Gémez prácticamente calcados itálicas o oestias es decir hay toda una serie de anfiteatros cuyo número de arcos y intercolumio parece deducirse no de unas medidas fijas tan determinadas sino de una fórmula que yo creo que debe ser parecida a la que aquí le hemos dado como contraste podemos ver pues que el intercolumio de Roma por ejemplo se reduce y dividir el radio entre 4 veces pi lo mismo a cabo y entre 3 veces pi en el caso de mi medio quiero decirles que el diseño de esos anfiteatros es realmente una cuestión muy compleja que obligaba a tener unos profundísimos conocimientos matemáticos y geométricos a los arquitectos de la época y realmente serían muy pocos aquellos efectos que podían afrontar una obra tan compleja como ésta aquí les he superpuesto una posible restitución del anfiteatro de Itálica en línea azul sobre el anfiteatro de Itálica lo traigo aquí porque en este caso la restitución que yo propongo que simplemente es una hipótesis es unos 4 metros por encima mayor que el del Itálica sin embargo en el nivel número 1 en la planta baja el tamaño es exactamente el mismo solo que el arquitecto del Yen para evitar alzar demasiado el anfiteatro va reduciendo una décima parte del intercordunio en cada planta es una pequeña reducción apenas visible pero que al final resta una cantidad importante de obra al edificio no sabemos si el de Itálica pudo haber tenido algo similar o no ¿podemos llegar a saberlo? pues sí porque de la misma manera que van reduciendo aunque sea una décima parte del intercordunio la altura del arco también reducen a su vez el diámetro de las columnas y de los capiteles es decir si hiciéramos un estudio profundo de todos los restos arquitectónicos que nos restan el anfiteatro de Itálica podríamos medirlo y comprobar si el tamaño de las columnas en un nivel inferior es igual al del segundo etcétera etcétera y además sí podríamos dar con la clave que utilizó el arquitecto para definir su altura entonces yo creo que seguramente esta no será exactamente el alzado de este edificio pero creo que estamos en la línea de poder conocerlo y de poder verificar cuál era realmente ese anfato aquí os traigo una propuesta en este caso lo que se refleja son esas tres arcadas su propuesta con un ático que podría estar un poco más desarrollado y las arcadas un poquito más pequeñas pero que en líneas generales creo que muestra ese volumen general que tendría el anfiteatro que dicta mucho quizás de las imágenes que han podido ver ustedes algo más discreta en su desarrollo la línea roja también nos muestra la sangrante realidad del perfil que hoy queda con respecto a lo que en su día pudo haber sido es toda una gran masa toda la parte de la media en la suma que había desaparecido pero el hecho de estar soterrado nos ha permitido conservar pues yo creo que gran parte de la estructura importante del edificio hemos pasado de la arquitectura y ahora tenemos que pasar un poco a la función del edificio para ver cómo se distribuían los espectadores en la grada todos sabemos que en el mundo romano los espectadores estaban segregados por clases sociales no se mezclaban la gente de la alta sociedad con la gente de más baja de más baja clase de tal manera que cada ciudadano cada miembro del imperio tenía su lugar en ese en ese cenario en los primeros anfiteatros como el de Pompeya o el de o este de aquí de Carmona que traigo la grada está dividida en tres partes la Ima la Media y la Summa Cabea cuya longitud dividida en nueve partes mantiene una proporción de dos tres cuatro es decir de esas nueve partes dos están destinadas a Ima Cabea tres a la Media y cuatro a la Summa de tal manera pues que en la Ima Cabea se asentaría el 5% del total de los espectadores en la Media Cabea un 25% y en la Summa un 70% es decir estamos hablando de que el anfiteatro de Carmona o de Pompeya su grada sería un sistema proporcional a la estructura de la población sin embargo cuando observamos los anfiteatros inferiales eso no ocurre hemos intentado buscar alguna razón alguna proporción entre la Ima Cabea y el podio y tal y no conseguimos dar con ninguna ninguna clave hasta que simplemente calculamos la superficie de cada una de sus partes aquí vemos que la Ima Cabea estaría dividida realmente en dos partes una del podio y otra la Ima Cabea en sí después una media y después una suma si observamos la superficie la superficie de la media y la suma son idénticas y la suma del podio y la Ima son también idénticas es decir en Itálica el graderío se dividió en tres partes iguales una para cada gran bloque de estructura social esto por supuesto rompe cualquier norma de representatividad o de proporcionalidad a la estructura social y rompe también con esa idea del pan y que piensen de que los juegos estaban destinados para contentar al churro las clases inferiores aquí tenían poco que ver como pueden comprender evidentemente ellos no tendrían el mismo sitio la misma comodidad que se sentara en el podio que había que se sentara en la suma cabez la manera de reducir el espacio y por supuesto de aumentar el aforo es simplemente dejar menos espacio para las nalgas y que el fondo de la grada fuera también más estrecho eso a su vez aumenta la pendiente de graderío y afecta directamente la estructura del diseño ¿qué significa? la grada del anfitriato estaba destinada para mostrar el papel en lugar que cada ciudadano cada individuo ocupaba dentro de la sociedad romana no en absoluto nada para entretener a nadie sino simplemente para marcar esa estructura social la siguiente pregunta es ¿es esto exclusivo del anfiteatro británico? no el coliseo tiene exactamente esa misma estructura podemos observarla en Arjen podemos observarla también en los anfiteatros de Arles por ejemplo es decir en el diseño del anfiteatro sus dimensiones el tamaño de la ría para desarrollar los espectáculos y la propia grada se dividen según una estructura rígidamente social y eso afecta a la posición de los de los túneles a la posición de los pilares y demás de tal forma que si vemos el anfiteatro por ejemplo el coliseo la presencia de los pilares donde estaría la suma cabe y la suma cabe en línea está remarcada precisamente justo en esa línea la estructura aquí vemos ese grosamiento se produce en los pilares justo entre la diferencia entre la media y la suma cabe la posición de los espectadores afecta directamente al diseño del oído eso es algo que empezaría cuando se lo vean claramente en el coliseo pero que seguramente también podemos seguir podemos rastrear incluso en los tallatos romanos eso creo que es un campo que todavía queda por investigar pero es posible que prácticamente desde Augusto esa segregación estuviera ya marcada prácticamente de por ley igual que cada individuo tiene su asiento cada individuo tiene su forma de aceler y por supuesto la gente que va a ir al podio no podía mezclarse nunca con la gente que fuera a ir a su bacalio entonces cada sector de la sociedad tenía la puerta por la que tendría que ingresar en el asiento para complicar más este tema este edificio que posiblemente se diseñara desde una planta plana tuvo que adaptarse a una estructura topográfica compleja es más tuvieron que coger un arroyo encauzarlo hacerle una bóveda suficientemente grande para que no se juntara consolidar el terreno aterrazarlo y construirlo y este croquis nos indica pues como se diseñaría como se replante materiales de teatro imagínense de todos ustedes en la escala de aquí sobre el terreno con distancias enormes esto es realmente una obra de ingeniería realmente descomunal y que es realmente casi imposible pensar cómo pudieron hacerla con éxito casi imposible ¿no? es realmente imposible hacerla con éxito porque asistimos también a un nuevo cambio de paradigma en todos los libros se nos ha dicho que los grandes arquitectos de la antigüedad diseñaban y construían y a su vez los edificios por la sencilla razón de que estos proyectos tan complejos como puede ser un anfiteatro o una catedral es imposible plasmarlo gráficamente de tal manera que tenga resuelto todos los detalles sino que esos arquitectos son la marcha los errores son que se ocuparon de esta cabrilla en vez de usar esta que era la que tenían que haber usado usaron la opuesta también existe pues una cadera que está en un mal sitio y otro que tiene una carrera que va a estar esos errores son comunes más en un edificio tan complejo y para nosotros son una oportunidad porque nos ha permitido deducir cuál ha sido el sistema detrás yo no quisiera aburrirle mucho más y voy a hacer unas muy torpes disculpen recreaciones de cuál pudieron haber sido esos aspectos un aspecto pues realmente que imita claramente el desarrollo de la fachada del propio Coliseo que en los lados más cortos en la fachada norte y sur para aprovechar la pendiente se ahorran la construcción de una arcada pero no con eso le quita impacto visual y sobre todo donde desarrollarían todo su esplendor serían las fachadas principales del mayor y sobre todo un edificio pensado para tener un gran impacto paisajístico es decir se dirigió ese lugar para que fuera visible desde muy lejos especialmente desde el río o desde el puerto o desde la vía que de Hispani iba a Mérida es decir buscaban ese impacto visual de tal manera que no era necesario que hubiera espectáculo en el anfiteatro para saber que eso estaba aquí y que lo había dicho el emperador realmente falta quizás pues elevar el resto de los grandes edificios y en esa línea de paisaje esa línea de paisaje estaría marcada entre esos dos grandes edificios por un lado el trayonero que ocuparía la zona más alta y por otro lado el anfiteatro esos dos edificios marcarían una línea y realmente son las que crean el perfil de la antigua etálica espero no haberles aburrido en exceso muchísimas gracias gracias a todos aburrido en absoluto con la demostración de todas las humanidades y la calidad gráfica que he demostrado yo creo que nos ponen en punto de vista claramente no a la puerta sino como es decir una exigencia para dotar de lo que haga falta para culminar esos estudios y aunque se pueden añadir como el que me ha dicho pues tanto a los puntos de vista yo creo que sí lo que nos ha puesto de evidencia es la seccionalidad del arquitecto de la liga que aparece ahora con muchísimos más valores el detalle de bolillo que han hecho porque era el detalle de bolillo con todos los alfileres el primer detalle de bolillo maravilloso de la historia muchas gracias Alejandro y porque yo creo que ha sido muy bueno si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguno de los este podría una pregunta ¿se ha planteado en algún momento que hubiera sido mucho más sencillo hacer lo directamente circular? si una de las características que tienen estos arquitectos es que la mayor parte de ellos son ovales y esa es una de las cuestiones que se han planteado por todos los todos los investigadores que se han acercado al anfiteatro existe algún anfiteatro circular pero son normalmente anfiteatros muy pequeños son ludic prácticamente de entrenamiento la forma económica que adquiere finalmente el anfiteatro es el óvalo el óvalo o la bixen tenemos eso los estándulos alargados pero son formas digamos más marginales la mayor parte de ellos un óvalo y creo que el propio proceso de gestación del edificio fue generando esa forma que ya se dio prácticamente por definitiva es decir creo que difícilmente a un romano se hubiera ocurrido en el alto imperio hacer un edificio cuadrado o redondo un anfiteatro cuadrado o redondo eran factibles pero no lo hicieron las razones hay quien piensa que precisamente porque su opinión estuvo en el foro Vitruvio decía que eso era la longitud del foro tenía que ser dos tercios con respecto a esa anchura o sea anchura a dos tercios con respecto a la nógica y que eso obligaba a que la inserción de una forma curva fuera innecesariamente ó oval u olíptica y creo que ahí es donde puede radicar esa característica esencial de los anfiteatros buenas tardes me ha pensado un poco una pregunta porque va muy relacionada me llamo Mario con un señor que usted me daba al principio de la intervención concretamente la ventaja si me refiero la ventaja que tiene el haberlo construido quizás de una forma más simple y más sencilla de fondo aumentando el círculo porque se fijaban en hacerlo como la mayoría de manera ocupada no no vemos muy clara la ventaja de bueno que es más sencillo y con mi tocaño Mario no sé quién quién era ese Mario usted y no ha seguido explicándonos quién era bueno ese tan Mario fue el que hizo durante la república una reforma del ejército intentando que ganara profesional es algo así como lo que ya nadie hizo con la milia aquí se quitó y hizo un ejército profesional intentando pues que Roma dejará de tener la derrota que ha tenido últimamente por los resultados que se vieron posteriormente parece que no iba a descaminar la reforma y en cuanto al tema circular volvemos otra vez a lo mismo además no es una pregunta que se planteen ustedes creo que nos la hemos planteado todos de hecho tenemos la experiencia de las plazas de todos que son directas de los anfiteatros y aquí se optó por hacer conferencias mucho más fácil de trazar pero ya las razones se establecen que es un proceso evolutivo y que precisamente eso viene en el foro provocara esa forma tan característica también está más cerca el espectador de los distintos números que hay en ese esquema si nos ponemos de ilusión en el mundo también hay que ver también es cierto que tenemos que pensar en el tipo de juego que se desarrolló adentro no era solo un toro por lo que hemos visto de las infraestructuras o las fosas que tienen estos anfiteatros o en el caso de Caramona con una serie de marcas en la arena que son realmente excepcionales estas marcas están hablando de que el espectador que se desarrollaba ahí no era una corrida de toros no era un animal ni un hombre o dos hombres en la arena era toda una serie de escenarios de elementos móviles todo un atraso realmente complejo porque una obra de teatro llevada a un elemento padre digamos el espectáculo en palabras mayores los cincos son los cincos son cincuentes los cincos las cartas de los cincos que también hay de los cincos actuales pues sí también porque tienen que acoger cincos cincos igual va más en la ciencia un tipo de espectáculos que hoy día podremos perdir y no sabemos cuál era realmente ese desarrollo si me permite lo primero que quiero darte la gracia por haber sido una conferencia brillante creo que ese es un camino que conseguí indudablemente pues merece el anfiteatro de Italia en el estudio y después viene a señalar alguna cosa sobre la forma también hay un valor simbólico muy importante hecho el anfiteatro flamio el comisero si un emperador hace una cosa fuera y piensen ustedes además el impacto que causa en Italia esa elipse es que a veces estamos hablando de cosas pero se había visto en España una elipse de 10 focos nunca no se va a volver a ver y allí están viendo como ha venido un tío con un claro que va a haber hecho o que va a ponerlo en lo práctico y está tratando una figura de una forma insócrita nunca vista es que para nosotros es obvio porque vamos allí y lo vemos y no nos damos cuenta de lo que estamos viendo pero nadie no había nadie en España que fuera capaz de hacer eso es así las cosas y en España y en el mundo había que buscarse cuantos matemáticos en el imperio romano que es capaz de tratar eso había seguro que había discípulos pero cuantos eran en el imperio romano de esta dimensión entonces de repente el segundo oficial más grande del imperio porque el primero se ha hecho en Roma como corresponde se hace en una ciudad de provincia esta es la sorpresa que causa esto es un impacto animal todo el mundo cuántos ingenieros tuvieron que venir y los arquitectos que lo diseñó me ha parecido también una muy buena idea del arquitecto que lo diseña y los arquitectos que lo hacen y hacemos lo que podemos los maestros de obra los peces de cuadrilla los obreros especializados el hormigón el ladrillo son cosas nuevas y también es decir que ha venido lo grande y ha venido lo pequeño creo que el arquitecto de los liderazgos necesita urgentemente un estudio global porque el monumento es tan excepcional como el proyecto del emperador que hace la Italia que estamos viendo no hay nada en el mundo después hay cosas esto es que creo que es importante que resalten en esto si alguien había viajado en el imperio y había visto un anfiteatro había visto el anfiteatro y después dice y ahora me he enterado que en un pueblo en Sevilla en la venda he visto una cosa como esta pero con un diseño nuevo porque podían haber conquistado el mismo proyecto se paga el seguro y se hace el mismo proyecto que había en el mismo sitio no, no, no ahí he enterado un proyecto nuevo creo que me ha fascinado además creo que está en la vía necesitamos conocer los números las medidas precisas para lograr lo excepcional del proyecto de la ciudad lo excepcional del proyecto de la ciudad lo dice todo lo excepcional de la ejecución porque imaginemos que en algún momento los habitantes de la provincia son convocados al anfiteatro británico después los de Córdoba no sé si hay algún usted de Córdoba no se impade conmigo sabe por qué no tenemos un anfiteatro porque no habían visto nada parecido ¿quiénes lo habían visto? el anfiteatro estábio los que fueron reclutados y por alguna razón pasaron por Roma los senadores hispanos y Roma y los comerciantes de aceite y cuando viene uno lea cien años de soledad y entonces comprenderán esa sorpresa cuando viene el gitano y ya de comer hielo porque hielo sé que en Roma hay un edificio como este eso es Italia ¿no? a nosotros tenemos para entender bien Italia tenemos que recuperar la sorpresa y yo por eso tengo que agradecer porque es una sorpresa completa los números demuestran esa sorpresa esa unicidad del proyecto italicense aquí estoy de al lado estoy de al lado no, no de todos los conjuntos en la tabla 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 porque creo que el presidente ha hecho lo que está en la ventilla ¿no? en color distinto y creo que te diría interesante marcar las capitales de las provincias ¿no? en Sacra que es Itálica con respecto a las capitales de las provincias de Italia. Y de Itálica para abajo, todo es provincia. Todo es provincia. Entonces, ¿dónde hay un ambiente de algo grande? En Roma. ¿Dónde hay algo grande? En Itálica. ¿Y Itálica qué es? Parece que... Podríamos ponernos la puerta. Esa es la misma sorpresa que... No, cualquiera que tú vayas a la hora de investigar. Realmente es la naturaleza que lo tenemos. Y también el miserio de las plantas de todo lo que se le creen. Con ese desplazamiento de la santa más de esas estancías, la barra que una es el famoso santuario y las otras procesales. Pero eso es tan anónimo. Esa es una... Un paso adelante casi como para resolver... Perdón, hay una pregunta por aquí detrás que no la veo. A ver... Buenas, ¿qué tal? Yo he metido plenamente con el profesor Cortés Copete. Porque hoy el protagonista de esos anfiteatros quizás debería de haberse... Yo creo que supongo que en otras conferencias se han hablado. ¿Por qué esa magnitud de ese edificio, no? Por la polémica que existe todavía con el nacimiento de los emperadores. ¿Qué hay de la respuesta? Adriano, ¿no? ¿De dónde... Si nació en Itálico, ¿no? Bueno, pero... Más que una pregunta, es una aportación. Conociendo tu trabajo, Alejandro. Me trae la curiosidad un poco... La percepción es... Como... Hay que introducir un poco... Esa escalera perimetral externa... Ese diseño afanchada... Un poco de la... De los sectores de hoy... Que no están del todo corregidas. Y yo supongo que... Marlon y señor ya lo... Lo plantean como ha seguido. Pero... Falta un poco... Quizás... Mirarnos desde la óptica... Como ha comentado también el profesor... Hacerla... Mirar las dos vertientes... El estudio tuyo... El óvalo... Y el estudio... De la noche... Quizás... No existe terror... Quizás... Pueda adaptarse a la... A los cerros... A los cerros... No te sur... Y probablemente pues... Nos den una solución para una restitución interior... Más acercada... O más acercada... A lo que podría haber sido... Como comenzará con el... La última... Sí que... Que se ha publicado... No se que... Que puede aportar... A esta... Aportación... Aportes... El tema de... El tema de la elipse... Gracias David... El tema de la elipse... Ese es el gran debate... Que hay entre... Los grandes matemáticos... Y... Que se están dedicando... El estudio... El problema es que... Cuando calculamos... Mediante fórmulas matemáticas... Si esas pruebas... Se adaptan más... A una elipse... O a un óvalo... De otros centros... Por ejemplo... El grado de indeterminación... Y de imprecisión... De tanto el método... De captura... De la geometría... Como el del propio humano... A la hora de tratar... Impide ya... Resolver ese tema... Entonces... Digamos... Hay un estado... En un punto de stand-by... Con respecto... A ese... A ese... A ese problema... De hecho... En el coliseo... Hay muchos autores... Que definen que... Wilson Jones... Sin embargo... Defiende que... Como hemos visto antes... Que es un óvalo... De 8 centros... Pero hay una cosa... Que no tienen en cuenta... Esos matemáticos... Que se estenden exclusivamente... Las curvas... Y son los elementos radiales... Si los elementos radiales... Van un poco... A un poco único... Obviamente... Estamos hablando... Y el caso... Que le pasa a Italia... En Italia... Cuando se ensaya... Una elipse... Vemos que no cuadra... Hay... Tanto las curvas... Hay una gran... Diferencia... Entre... La curva real... Y la elipse... Y sin embargo... Se ajusta plenamente... A el logo... Eh... Esto además... No es una cuestión... Ni que haya... Es decir... Esto... Creo que el primer plano... Que recoger Ramón Corzo... En su artículo... Ya tiene ese esquema... En la corte... De esos cuatro focos... Como un... Una atracción... De triángulo pitagórico... Después lo recoger... Wilson Jones... Y... Ahora es que... Es que el ajuste... Queda casi como un guante... Es decir... Prácticamente perfecto... ¿Que fuera una elipse? Ya digo... Yo lo he... Lo he... Lo he contrastado... Porque precisamente... Es uno de los problemas... Que sobre todo... Cuando... Te evaluan un artículo... Te dicen... Afro... ¿Por qué no puede sonar irse? Tienes que dar la luminación... De ahí... Entonces... Yo creo que ese aspecto... Desabudan... Con los datos... Que tenemos... Que además son bastante precisos... Son... Totalmente congruentes... Con respecto a las escaleras exteriores... Yo sí conozco... Tu tesis... Y eso obligaría... Que la línea fachada... Que todos entendemos que es... No sería... Sino que tendría que haber otra línea... Más exterior... ¿No? Para dejar dentro las escaleras... Sin embargo... Hasta la fecha... No hay resto de esa... Por lo menos... De lo que entiendo... Entonces... Desde aquí... Podemos defender más... La guía tradicional... Y lo que podemos ver... A través del vuelo... Quiero... Quiero... Quiero hacer otra cuestión... Doctor... Si me lo permite... Eh... Al finalizar la obra... Arquitectónica... Eh... Es cierto que... Sobre los cuatro pilares centrales... De la arena... Eh... Había un... Un entarimado... De... De madera... Donde se celebraban... Los actos vitales... Que daban un sopa... No por abajo... Eh... Y si nos remontamos al coiceo... Pues lo inundaban de agua... Según el... El deseo de un emperador... Para hacer allí... Batalla... De la armada... No sé... Son cosas que se... Que se escuchan... Y no sé... Si es cierto... Pero respecto a la... La verdadera central que va a tener... Es uno de los charcos... En los que no me quiero meter... Es realmente complicado... Sobre el desarrollo de los juegos... Tenemos muy poca pista... Aparte de las referencias escritas... O algunas representaciones gráficas... Al final... Las cosas que hay que deducirse... Por el proyecto... Sobre la arena de... Yo creo que Jesús Manuel... Podría dar más detalles... Que yo... Ya que tiene ciertas incongruencias... En cómo se desarrolla bien... Nuestra imagen... De Plaza de Todos... Nos ha hecho... Pues que... Estendamos a ver... En todo nuestro anfiteatro... Y prácticamente... Entendamos que el desarrollo... El juego es el mismo... Y sin embargo... No tiene nada... Ese es uno de los elementos... Que están por esto... También los juegos... Que se desarrollan aquí... No son los mismos... Que se dan en Italia... Aquí tienes el coliseo... Con esas... Centenares de ascensores... O... 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 Que son sitios... Donde los animales... Tenían un peso muy fuerte... Aquí en Italia... El... Supongo que los juegos... Con animales... Serían más reducidos... Y creo que aquí... Si tenían más... Más peso... En la lucha... En la lucha... Creo que... Entonces... Cada región... Va a tener una configuración... Distinta... De su subterráneo... Enfocado... A un tipo de espectáculo... Que... Solo podemos... Siquiera... Arribar... Pero no... No tenemos... Prueba... Concluyente... De qué tipo de espectáculos se hacían... Lo que está claro... Es que no era un simplemente animado... Ni un acapador... Eso... Lo podemos garantizar... Y eso... Era mucho... Mucho más complicado... Eh... Usted se ha centrado... A las que imaginan... En el anfiteatro... Que es el tema... Que nos ocupa... Esta tarde... Pero... De lo que es... La ciudad de Itálica... Se funda... En época... De Julio César... En agradecimiento... A la victoria... En la guerra pública... Yo... Sobre... 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 Sobre la historia de Itálica... Ah... Ya... 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 Aplausos... 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 Aplausos...